Saludos, buenas tardes. Bajo la consigna, si no se nos resuelve, aquí va a haber candela. Los moradores de esta comunidad de Villa María en Santiago se manifestaron, ya que afirman están cansados de reportar su situación a las autoridades sin obtener respuesta. Hemos estado luchando con Corazán, con el ayuntamiento, con la gobernación, con INAPA, y últimamente se ha estado con el gobierno. Es doce pulgadas de agua en la calle. Dos meses después, es dos o tres pies de agua. Y la sala de una persona, abajo de agua. El pavo en el día, cuando seco, tremendo. Cuando lluvia fuerte, abajo de agua aquí. Algunos señalaron que ante la mirada indiferente de las autoridades, han comenzado a pensar en la idea de vender sus propiedades. Y es que afirman que cada vez que llueve, sus viviendas quedan inmersas en el agua y el lodo. ¿Cómo se ha desvalorizado la propiedad de nosotros? Se ha desvalorizado porque los sistemas no funcionan. Nuestros, como dijeron los vecinos anteriores, el desagüe es un desastre. Cada vez que llueve, en vez de ser una bendición, caramba, va a llover, pues uno se torna nervioso. Va a llover, se van a inundar las aguas. En el caso nuestro, o en el caso mío en particular, que soy médico. La casa llena de lodo, no podemos ya vivir aquí. Lamentablemente, yo he dicho, me quiero mudar ya, porque esto está feo por aquí. Los moradores de este sector santiaguez además mostraron preocupación por el brote de enfermedades que pudieran provocar las aguas estancadas y el polvo de sus calles, por lo que exigieron al gobierno agilizar los trámites legales para iniciar los trabajos de construcción de inbornales y filtrantes. Una vez el problema del drenaje pluvial sea resuelto, los moradores de este sector además demandan que sus calles sean asfaltadas. Es la información, vuelvo con ustedes.